Lo cotidiano La fucking rutina Cuidate todos los días Original Original Ok, ok Original El temprano me levanto Parece un día de tanto Mañana si no te cuento Ya que la luz llorando Mi canto brillante Lo cotidiano El temprano me levanto Tu tira la vida El temprano me levanto El temprano me levanto Ya que la luz llorando Lo cotidiano No me levanto No me levanto No me levanto No me levanto Quiero abrir la de lo nuevo Lo que hago es mi hermano Lo que hago es mi hermano No me levanto No me levanto No me levanto No me levanto Lo que hago es mi hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!